¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de Noticer, revista de desarrollo humano. Yo soy su amiga Aurora del Villar y durante la próxima hora tendré muchísimo gusto en compartirles mucha información muy valiosa que nos ayudará a saber más sobre nosotros mismos, a conocer el territorio del desarrollo humano, a expandir nuestra conciencia y venturosamente hacer de este un mundo mucho mejor en un momento en que estamos agobiados por las malas noticias y por un montón de información que crea pesadumbres, zozobra, miedo. Aquí te ofrecemos todo lo contrario. Hoy en Noticer, ¿dónde dejé mis gancitos? O lo que es lo mismo, ¿cómo afecta a tu memoria consumir comida chatarra? También estará nuestra coach de vida y coach empresarial, Patti Munibe, quien nos hablará sobre el efecto que tienen las buenas acciones, porque aunque no lo creas, tienen un efecto, aunque no lo veas reflejado inmediatamente en tu estado de cuenta del karma. Por otro lado, en unos minutos más estará con nosotros la psicoterapeuta corporal Marilenka Bailey Jauregui. Ella es mi amiga hace mucho, pero ahorita se me olvidó cómo se llama. Pero ella nos va a hablar de qué es la psicoterapia corporal, cuáles son sus beneficios, eres o no apto para tener un proceso de psicoterapia corporal, quieres ser psicoterapeuta corporal. Ella también te va a decir dónde te puedes formar en ese sentido. Y en la participación semanal que tiene nuestro especialista en temas psicoespirituales, mi querido amigo Joseph Meadows, él nos seguirá hablando sobre la interacción que tienen los planos espiritual y terrenal. Hoy en particular tratará el tema de la tentación, así que no te vayas a ninguna parte. ¿Te hacen falta ideas? ¿Tienes un proyecto y no sabes cómo seguir? Aquí te vamos a decir cómo una caminata te puede ayudar a tener mejor contacto con tu creatividad. Así que eso es lo que tenemos en el menú. Esto y más en el menú de hoy en Noticer, revista de desarrollo humano. Yo soy tu amiga Aurora del Villar y vamos a dar paso a la información. Primero me voy a comer uno de estos deliciosos, miren, totopitos, comida chatarra, muy mala. ¿Pero qué hora es? Hora de la comida. Estamos botaneando, muchachos. Bueno, pero no me voy a comer muchos de estos. ¿Saben por qué? Porque hay un nuevo estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Y este estudio ha comprobado el daño que produce la que conocemos como comida chatarra. O sea, que es aquella comida que tiene un alto contenido en grasa o un alto contenido en azúcares. Según los resultados de este estudio, incluso a corto plazo, esta comida puede ser perjudicial ya que inflama una región específica del cerebro. En su ensayo, que fue realizado con ratas de laboratorio, se observó que tras una semana de estar alimentando a estos animalitos con una dieta alta en grasa y azúcares, se producían fallos en la memoria de los animales, fíjense. ¿Pero qué fue lo que produjo esta pérdida cognitiva? Bueno, los investigadores se dieron cuenta de que los animales que eran alimentados con esta comida chatarra tenían una inflamación en la región del hipocampo. El hipocampo es aquella parte del cerebro que está implicada en la formación de los recuerdos y la memoria y una de las primeras regiones que se afecta cuando se padece Alzheimer. Ándale. De acuerdo a lo que apuntó la profesora Margaret Morris de esta Universidad de Nueva Gales del Sur, ella dice, sabemos que la obesidad causa inflamación en el cuerpo, pero no nos dimos cuenta hasta hace poco de que también causa una inflamación y cambios en el cerebro. Es decir, este tipo de dieta no solamente afecta el cuerpazo, chicos y chicas, sino que también puede afectar nuestra capacidad para memorizar. Fíjense, en este mismo estudio se indica que ciertos aspectos de la memoria no se vieron afectados en función de sus distintas dietas. Por ejemplo, todos los animales, los que comieron comida chatarra y los que comían de manera muy saludable estas ratitas de laboratorio, fueron igualmente capaces de reconocer algunos objetos independientemente de la dieta que estuvieran llevando. Sin embargo, donde notaron las diferencias es que los animales no recordaban dónde estaban los objetos. Fíjense, incluso antes de que se los cambiaran de lugar, los animales ya no tenían idea de dónde estaban los objetos, que ellos sí podían reconocer, pero no se acordaban dónde estaban. Lo que es sorprendente en la investigación, nos dice el profesor Morris de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, es la velocidad con la que se produjo el deterioro en la cognición. Es decir, de acuerdo a este estudio, antes de una semana ya se observaban efectos de la dieta chatarra en la memoria de estas ratitas. Así pues, la nutrición, bueno, todos sabemos que todo lo que comemos es alimento que va directamente a nuestro cerebro y que nos ayuda a cumplir ciertas funciones, algunas básicas y otras muy sofisticadas. Pero lo que no se sabía es hasta qué punto la comida chatarra no solamente no aporta, sino que resta. Y además, este es un ultimato escalofriante. Este deterioro no tiene regreso. Ándale. Así que, si la próxima vez se te olvida dónde dejaste los gancitos, qué bueno, ni vayas por ellos porque qué barbaridad. ¿Cómo ves? ¡Ay, qué susto! Bueno, vamos a seguir con la información. Hace un momento te preguntaba. ¿Sientes que te falta inspiración para algún proyecto? ¿Sientes que no encuentras la solución para algún problema? Fíjate que tú recordarás este hermoso poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo que te voy a compartir ahora es que realizar una caminata, una caminata que dure 30 minutos, donde tú estés muy relajado, muy relajada, tú solo, sin nadie que te acompañe, y por una ruta que no esté predeterminada, o sea, no es, ¡Ay, voy ahorita así rápido a entregar la ropa a la pintorería o voy a pasar a recoger el correo! No, sino que te lances a la calle simplemente a caminar, te puede ayudar a realizar nuevas conexiones cerebrales, es como si tus pies echaran a andar tu cerebro. Esto es de acuerdo a un estudio de la Ross School of Business de la Universidad de Michigan. Ya ves que yo siempre te cito las fuentes. El movimiento en general y romper la rutina te ayuda a tener más y mejores ideas, la rutina en tus paseos. Fíjate, no me acuerdo quién dice esto, pero es muy curioso. Hemos ido abandonando este hábito de caminar para adquirir otro que es ir en auto al gimnasio para estar una hora en un aparato o en una banda elíptica mirando la televisión. Eso dice algo sobre nosotros como sociedad, ¿no crees? Bueno, ya, aunque ahora ya existe la corroboración científica de que caminar apoya procesos cerebrales que tienen que ver con la creatividad, desde luego esto ya lo sabían los antiguos griegos, seguramente has oído hablar de los peripatéticos, y si no yo te digo quiénes eran. Los peripatéticos eran estos grupos de filósofos que caminaban con don Aristóteles y entonces en el desarrollo de sus paseos, pues se les iban ocurriendo cosas, se iban discurriendo sobre algunos temas, y así es como hasta la fecha, bueno, Aristóteles sigue siendo, pues, una pieza clave para cualquiera que quiera entender la filosofía, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora vivimos tiempos muy acelerados, muy sedentarios, y un paseo parece ser así como un entretenimiento en vías de extinción, ¿a poco no? Mira, muy importante que cuando hagas tu paseo lo hagas con tiempo, por lo menos 30 minutos, este es el tiempo mínimo que necesitas para que tu paseo sea productivo, relajante e inspirador. Mira, media hora va a ser suficiente para que se te empiecen a ocurrir nuevas ideas, pero también para que tengas un efecto, pues, en tu circulación sanguínea, en el tono muscular, hacer un paseo cotidiano de 30 minutos también te va a ayudar a mantenerte en peso, en general a mejorar tu sensación de bienestar y tu salud, desde luego. También es como un desatascador, digamos, es decir, como que, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? Y topas siempre, ¿no te ha pasado que topas con pared mentalmente hablando? Como que llegas siempre a la misma conclusión. Bueno, pues, darte un ratito para salir a caminar alrededor de tu casa o ir a un parque hermoso y recorrerlo caminando te puede ayudar a desatascarte. Cambio de decorado, esto es muy importante, y se me había olvidado decirte, te estoy citando esta investigación que a su vez fue publicada por el diario El País en España, para que no digan que no les digo de dónde saco yo las cosas, ¿verdad? Es importante que no tengas una ruta predeterminada. Esto te va a ayudar, pues, a que al ir viendo cosas nuevas, tu cerebro también va a ir teniendo nuevas sensaciones, y es muy posible que llegues, pues, a nuevos lugares intelectual y creativamente hablando. Muy importante que te apoyes en tu respiración consciente, ¿sabes? Necesitas alimentar a tu cuerpo, a tus pulmones, a tu cerebro de oxígeno mientras realizas este recorrido. Y también, fíjate, esto es muy interesante, un resultado de la investigación, que te ayudes con las manos. Esta es una de las conclusiones más sorprendentes de este estudio realizado por la Universidad de Michigan. Cuando estamos inmersos en nuestros pensamientos, el movimiento de las manos nos ayuda a crear mejores ideas. ¿Alguna vez habrás visto, como esta imagen que tenemos muy identificada con los científicos locos, ¿no? Que van como caminando y hablando solos y haciéndole así por la calle. Bueno, pues, hacer este tipo de movimiento con las manos, de alguna manera, promueve que también la actividad cerebral en las áreas relacionadas con la creatividad sea más y mejor. Así que, bueno, ya lo sabes, la próxima vez que te sientas como que no se te ocurre nada, como que necesitas hallar la solución a un problema, como que no sabes qué regalarle a alguien que quieres mucho, sal a dar una vuelta. Y aunque no tengas un problema, te sugiero que todos los días dediques 30 minutos a realizar una caminata, a dar un paseo. Y vas a ver de inmediato, y esto te lo digo porque me consta, vas a ver de inmediato beneficios en tu tono muscular, en tu peso, en tu estado de ánimo. Y ahora, gracias a la Universidad de Michigan, ya sabemos que también en tus procesos creativos. Así que, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y hemos llegado a la primera pausa de Noticer, revista de desarrollo humano. Haz contacto con nosotros, escríbenos a Noticer. No, no nos escribas ahí porque esa dirección no existe. Mejor escríbenos a planeta2013, arroba, hotmail.com. Ahí puedes mandar tus correos. Puedes seguir a este canal a través de arroba, planeta2013 en Twitter o en Facebook, planeta2013TV. Yo soy Aurora del Villar, me encuentras así también en el Facebook y en arroba, auroradelvillar. Esto es Noticer, revista de desarrollo humano. Enseguida regresamos con nuestra coach de vida y empresarial, Pati Munive. No te vayas. No te vayas.